Aprender phrasal verbs no es difícil, como te lo han hecho creer. Por eso hoy te traigo cinco con la palabra up. Blow up. ¿Qué significa? Vamos a ver una oración en su uso. Porque las nuevas metodologías recomiendan aprender inglés o cualquier idioma por uso y no por traducción. He drove over a landmine and the car blew up. Manejó sobre una mina terrestre y el coche ¡boom! ¡Explotó! No sería más fácil entonces utilizar exploded en vez de blew up. Mira, los phrasal verbs son súper comunes en el inglés. Especialmente el inglés informal y hablado. ¿Qué es un phrasal verb? Es un verbo más una partícula. Miguel, parece una preposición. Sí, bastante. Pero en el mundo de los phrasal verbs les vamos a llamar partícula. Y juntos, verbo y partícula, o a veces dos partículas, juntos, la mayoría de las veces, te van a dar un nuevo significado. He drove over a landmine and the car blew up. Muy bien. ¿Qué tal ahora? Break up. A lo mejor si ya te lo sabes. I started drinking heavily after my marriage broke up. Comencé a tomar demasiado, o sea, alcohol, después de que mi matrimonio terminara. Break up se utiliza precisamente para terminar una relación amorosa, un matrimonio, también relaciones de amistad, laborales y demás. Aunque creo que es más común que lo vayas a escuchar en el sentido del amor. I started drinking heavily after my marriage broke up. Bien. ¿Qué tal ahora? Clean up. It's time you clean up your bedroom. Ya es hora de que limpies tu cuarto. Muy bien. Y no es nada más limpiar así tantito. O sea, es limpiar, limpiar. Que se vea como nuevo. Recoger, barrer, trapear. Tú sabes todo lo que conlleva. ¿Vale? Pero no se puede utilizar también tidy. Tidy your bedroom. Sí. Volvemos a lo mismo. Los phrasal verbs son súper comunes en el idioma inglés. ¿Vale? Además, son informales y mucho más comunes en el inglés hablado. Los vas a escuchar un montón. Sí. Escuchar. ¿Va? Muy bien. It's time you clean up your bedroom. ¿Qué tal ahora? Grow up. My neighbor grew up in Spain. Mi vecino creció en España. Es decir, que allá nació, se crió, maduró, ¿no? Y pues ya después vino acá a México. My neighbor grew up in Spain. Cinco. Give up. A lo mejor este ya también te lo conoces porque es muy común. I've been trying to buy a car. But I'll just give up. He estado intentando comprar un coche, pero me voy a rendir. Eso. Vas a dejar de hacer algo. Ya no vas a intentarlo. I've been trying to buy a car. But I'll just give up. ¿Viendes? Y como has llegado hasta esta parte del video, te voy a regalar un phrasal verb. Set up. At the age of 50, my father sets up a restaurant. A la edad de 50, mi padre puso un restaurante. Y puso no es nada más de tomar un objeto y colocarlo en otro lugar. Sino se refiere de abrir un negocio, empezar un negocio, cosas así. En este caso, pues es un restaurante. At the age of 50, my father set up a restaurant. ¿Ya viste? Cómo se aprenden los phrasal verbs en contexto, en sus oraciones. Y entre más, por ejemplo, si lo vemos en una serie o película, entre más tiempo veamos ese fragmento, pues muchísimo mejor. No nada más la oración tal cual. ¿Vale? Como en este video. Pero es que si no, será muy largo. O si estás leyendo un libro, pues en todo ese contexto es mucho más fácil entenderlos. Pero bueno, vas a llegar a ese nivel. Y si ya lo estás, házmelo saber también en los comentarios. Si inglés quieres hablar, deberás practicar inglés a cucharadas.